Bueno, este tema, eh... Algunos de ustedes seguramente que me siguen o me siguen, lo han escuchado. Se llama maquillaje. Es un tema sórdido. Una mujer de cabarela. Escuchen bien. No. Y es cielo, y es azul. Y es cierto tu cantor. Y al fin tu juventud. Tú compras el jardín y el jugote de robor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. ¿Qué tímida y fatal? Te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás como te amé un día al despertar sin fe ni ni maquillaje. Ya lista para el viaje, ya lista para el viaje, te descienda hasta el color final. Mentira. Mentira. Que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud, mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad. Mentira sin piedad. Que razón y Immediadun. Knowing y Gentleman. ¿Qué te pasa? En tus mejillas Y ojeras convertir Para llenar de amor Tu máscara de arcilla Que tímida y fatal Que arreglas el dolor Después de sollozado Sabrás cómo te amé Un día de soltar Sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje Que descienda hasta el color final ¡Bravo!